... Soy Rosario Valpuesta Fernández, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, pues es una fiesta de mujeres y yo creo que las que estamos aquí, que podemos celebrar realmente la conmemoración de esas mujeres que lucharon, tenemos que recordar las que no pueden estar, no pueden estar porque algunas murieron, las han matado a la violencia machista, otras la vida no les dio oportunidades, se perdieron entre los peroles, entre los hijos y entre una vida cotidiana que parecía que ese era el cielo que les prometían. Otras, por el contrario, tampoco pudieron llegar porque la visión machista de la sociedad no les permitió visualizarla como grandes aportadoras al avance de esta sociedad. Yo creo que la fiesta de las que estamos aquí, pero de todas aquellas que se han quedado afuera, pero que han ayudado y están en nuestro corazón. Ahora más que nunca tenemos que estar alertas. Yo creo que estamos en peligro porque sobre la apariencia de la falsa igualdad estamos dando pasos para atrás. Muchas gracias por este premio. Nadie se lo merece. Es demasiado, o todas nos lo merecemos. Por eso lo recojo en nombre de todas. Muchas gracias. 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 Gracias.